Muy buenas noches, bienvenidos a todos ustedes, sean bienvenidos a nuestro segundo concierto del país de ópera, esta vez titulado No se admiten vivos, donde estaremos presentando diferentes ensambles de diferentes operas a lo largo del concierto. Y para comenzar tenemos la flauta mágica, una historia llena de fantasía, en esta parte de la historia papaguino es castigado por tres hechiceras, dejando un rudo por haber mentido sobre mis lozañas, espero lo disfruten, esta es tercera llamada y comenzamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amor, 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 cujo burlam mor. Amor, 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 am ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La luz de la taberna, a la taberna de los muertos, Ma prudente, en la acción de la punta, Fui en el verbo, mi amor, mi amor, Indorio fin a ti, oh, torio de esterno, Los ejemplos de besi, Mamá, ahora cuido de mi sí, En mi vestión de tensión, Ma chiquitina, Ma que no ríjame, Márgula brusca, El carré lombo, La fuco colpói, Efra cu sol y sí, Márgula brusca, En mi vestión de tensión, Y en mi vestión de tensión, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!